verdaderamente lamentable. Su veto está basado en la clara decisión de destruir al INAI, de paralizarlo. López Obrador vetó los nombramientos y manda una orden a los senadores para que no haya un acuerdo. Seguiremos exigiendo, yo seguiré exigiendo a la mayoría de Morena, al Verde, al PES y al PT, que cumplan con su responsabilidad como legisladores, que no son empleados de López Obrador, son empleados de los mexicanos. Aunque hay una propuesta de que se cierre el 26 de abril el periodo ordinario de sesiones, yo seguiré exigiendo que haya sesiones hasta el 30 de abril, como lo establece la ley, para que se emitan los nombramientos faltantes. Este periodo no se debe cerrar hasta que no haya nombramientos. El INAI no puede paralizarse. Abusan de la mayoría que hoy tienen. Una mayoría que no ha servido para construir en favor del pueblo de México, sino para destruir y dañar. Obviamente, una mayoría que ocupan solamente para cumplir con los caprichos de López Obrador.